Muy buenas a todas, bienvenidas de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hacer un tutorial con un look utilizando la paleta de Too Faced, la Chocolate Bar. Como veis llevo ya la mitad de la cara maquillada y la otra mitad no, para que nos cunda un poquito más el vídeo porque si no se hace un poquito pesado. Y bueno, como veis son tonos chocolate con un poquito de destello dorado y también con una sombrita dorada aquí. Llevo un eyeliner en marrón chocolate discretito y ya veis que es un look que os puede servir perfectamente para diario, si veis con un poquito de tiempo. Nada, pues si os parece interesante la idea quedaros a ver el vídeo que empezamos ya. Bueno, vamos a comenzar a hacer un vídeo en el que quiero no entretenerme mucho. El primer paso va a ser aplicar un corrector en la zona del ojo. Yo en concreto voy a usar este que es de la marca Criolan y es en el tono 1W. Es seguramente el tono más clarito que tengan. Joder, no termine de enfocarse. Bueno, estos corrector son bastante espesitos, entonces simplemente con que hagáis así con el dedo ya tendréis cantidad para poneros en el ojo. La vamos a repartir muy bien porque al ser bastante espesito, si no, corremos el riesgo de que nos forme pliegues enseguida. Estos correctores a mí la verdad es que me han gustado muchísimo, cubre bastante, además es una marca que no te está con animales y el precio de este chiquitito, que es para paleta pero trae su tapita transparente igualmente, era de 4,5€ o 5€ suele rondar. Yo aquí en Córdoba lo compro en la tienda Belsur. Vale, una vez que ya lo tenemos aplicado de forma uniforme, hemos tapado la zona de las ojeras, hemos tapado las venitas y demás del párpado, vamos a pasar a matificarlo usando unos polvitos sueltos. Con una borlita, yo me ayudo con una borlita pequeña y estos polvos que son, a ver si os los enseño, los Super Matte Luz, son de Make Up For Ever. Voy a coger un poquito de producto y con la misma borla me lo paso por toda la zona de la ojera, del párpado y ya está. Yo con esto tengo suficiente para que me aguante bien la sombra, no se me crean pliegues, la sombra me pigmenta bien, así que no tengo mayor problema. Vamos a comenzar usando la sombra, la Guilt Ganache, que es de la paleta de Too Faced, sería la que está aquí arriba del todo. Es como un marrón con un poquito de destellos dorados, tiene también, yo le veo un tonito verdoso, un poquito, entonces, bueno, a mí me viene muy bien para resaltar también el ojo. Lo vamos a coger con un pincel de este tipo, es un pincel biselado, este en concreto es de los antiguos de la colección de Mercadona, pero ya no lo tienen, pero lo podéis encontrar en cualquier otra marca, no hay problema por eso. Vamos a coger la sombra y vamos a empezar a marcar la parte inferior del ojo al ras de las pestañas con mucho cuidadito. Si os pasa como a mí que tenéis las pestañas aquí, las tendréis que levantar un poquito. Y luego, volvemos a coger, dejamos el ojo entreabierto porque así nos ayudará a marcar. Vamos a subir aquí, como si siguiéramos la línea que hemos hecho debajo del párpado, la vamos a seguir hasta aquí, solamente esto. Y luego, ¿veis que aquí empieza nuestra división? Pues la vamos a subir un poquito hasta que nos metemos aquí en la división de un párpado con otro. Ya sabéis que si veis que nos hemos pasado quizás un pelín, por ejemplo, esto está un poquito subido, podemos cogerlo perfectamente sin problemas. Un bastoncillo y nos daríamos un pelín, así, hasta quitarnos el exceso. Entonces, tened paciencia, ¿vale? Que poquito a poco se va aprendiendo y vamos subiendo la esquinita. Vamos aplicando aquí. Una vez que ya no necesitamos tanta precisión con el pincel, podemos abandonar este y coger un pincel un poquito más grande. Yo utilizo el número... A ver, aquí. Este es de Martora y es el número 17064. Es el último pincel que me he comprado recientemente y la verdad es que estoy bastante contenta con él. Me costó unos 8 euros, precio profesional. Y bueno, vais aplicando la sombrita a toquecito, ¿vale? Arrastrando el producto. Es como que... como realmente se va a quedar bien pigmentada la sombra. Vale, y eso hasta que más o menos tengamos un poquito menos de la mitad del párpado. Si veis que aquí nos hemos pasado un poquito, no pasa nada porque ahora las vamos a fundir una sombra con la otra. Ahora vamos a pasar a coger este tono de aquí, que es un tono doradito. Y el nombre de este tono se llama Creme Brulee. Bastante parecido el nombre a... a las sombras de Marc. Lo cogemos y lo vamos a aplicar en la parte interna del párpado. Con cuidadín, con paciencia, ya sabéis. Y como os he dicho, poco a poco lo iremos mezclando con el que anteriormente hemos puesto. De tal forma que se quede como un degradado. Tenéis que buscar la forma de que las dos sombras... siempre fijaros en que las dos sombras estén igualmente degradadas. Que no haya una que esté más oscura que la otra. Yo, por ejemplo, tendría que oscurecer un poquitín más por aquí. De tal forma que ya quedarían igualadas. Vamos a seguir con el siguiente paso. Con la misma sombra oscurita, con la Guilt Ganache, si queréis, vamos a... con lo que nos ha quedado en el pincel, no hace falta que volvamos a mojar de nuevo. Vamos a ir haciendo el escape, difuminando el escape. El escape se llama esta zona de aquí. Lo vamos a arrastrar un poquito hacia afuera. Esto no es mismamente aplicar sombras, sino simplemente difuminar lo que nos ha quedado aquí. Para que no se note el corte. Y ahora, de transición, ¿vale? Directamente, yo voy a aplicar este tono, que es el iluminador... El otro iluminador que trae esta paleta. No sé si termina de enfocarlo bien. Ahí está tontita la cámara. En fin, es un rosa champán, se llama Champán Trafford, de hecho. Y con un pincelito de difuminar lo voy a aplicar aquí y lo voy a aplicar en toda la parte del párpado fijo. Directamente. Ya os he dicho que es un luz bastante sencillito, que más que todo lo que busca es marcar el ojo y tampoco complicarnos mucho la vida. Vale. De esta forma tendríamos los dos ojos iguales. Solamente nos faltaría lo que es el eyeliner, la máscara de pestañas y demás. Siguiente paso, vamos a utilizar un lápiz de color carne. Yo en concreto voy a usar este de Kiko. No sé si lo enfoca bien, pero bueno, se llama Matita Oki. Es de la línea de los Skinny Feet, de los Cajal. Y bueno, lo único que voy a hacer con esto es rellenarme la línea de agua porque yo tiendo a tener la línea de agua en un color carne más bien, bien rojizo y quizás haga parecer el ojo un poquito irritado, pero no es así. Lo siguiente que vamos a aplicar es el eyeliner, que sería de esta palitita de Criolant, tan apañadísima, que trae cinco tonos. Yo en concreto voy a utilizar este de aquí, que es el que está mojado porque ya tengo el pincel preparado. y lo vamos a aplicar muy al ras de la pestaña con paciencia, siempre. Yo siempre diría de todas formas que como soy tan nerviosa, lo que más me cuesta hacer siempre es el eyeliner. pero bueno, a ver, creo que no ha quedado nada mal. Ha quedado bastante bien. Bueno, pasamos a lo siguiente que sería la máscara de pestañas. Vamos a utilizar esta de Colossal de Maybelline, que para mí es si no mi favorita de mi favorita. Ya sabéis, aplicar el cepillo rotando desde la raíz para afuera. Que queden las pestañas bien separadas, bien arriba. nunca olvidéis de marcar las que están más afuera, ni tampoco las que están aquí pegando el animal. Sin que queden pegotones ni cositas raras. Para hacer la ceja vamos a usar el Brow Set de MAC en el tono Beguille o Beguille o como queráis. Es un tono marrón clarito que aparte de dejar las cejas fijadas nos va a ayudar a aclararlo un poquito y que no se endurezca tanto el rasgo. Vamos a dar un toque pequeñín y ya el resto nos lo vamos a a peinar con un peine de cejas que nos va a servir para difuminar el producto que acabamos de poner y dejar la ceja bien peinada. Me bajo un poquito la colitita Vale Lo mismo veis que aquí por ejemplo he manchado un poquitín damos con el bastoncillo y se iría. Y nada ya pasaremos a lo que es el maquillaje de cara a lo que es el maquillaje fluido. Yo normalmente cuando me maquillo yo o cuando maquillo a alguien pues la verdad aplico primero la base de maquillaje y después ya hago el ojo pero aquí en los vídeos como estoy con el espejo intentando mirar mi tal por si acaso cae más productos de la cuenta prefiero hacer primero el ojo y después pasar a la base bueno que no lo he explicado vamos a usar primero la face and body de MAC en el tono C2 sabéis que hay que agitarla bien antes y la ay que no está el nombrecito de la esponjita ay en fin la esponjita no recuerdo el nombre Dios mío de mi alma lo que hacen las cabezas la beauty blender ya me he acordado el nombre vamos a poner un poquito de producto por aquí y bueno como esta parte ya la tengo maquillada me maquillaré esta parte de aquí ya veis que es mejor si si lo hacemos a toque en vez de restregar porque así el producto va a quedar mejor impregnado va a quedar más fijo en la piel va a tapar mejor las imperfecciones que podamos tener yo extiendo en el cuello porque tengo el cuello especialmente blanco ya que de por si soy blanca pues el cuello más todavía entonces no me gusta nunca que se vaya a ver ningún corte ni nada y después de la base de maquillaje ya pasaríamos a aplicar los polvos translúcidos que serían los mismos de antes de Make Up For Ever y lo mismo a toquecitos esto ayudará a fijar la base de maquillaje a que no salgan brillos son unos polvos que no tienen color son translúcidos no tienen color ni más claro ni más oscuro nada hombre si ponéis en exceso los polvos son blanquitos con un tonito pues puede que os veáis un poco blanca pero vamos eso sería la si apliquéis en exceso bien una vez que hemos terminado eso pasaríamos a la parte del colorete del rubor con esta brochita que es tipo jacujodon y esta paleta de de slip que es la sugar la 364 sugar voy a utilizar este de aquí este tono de aquí rosita aunque tenga un tono un poco exagerado se parece al fiber de MAC os aseguro que no es para tanto vamos a empezar aplicando desde la 100 y terminaremos aquí en la mejilla girando la brocha un poquito casi como si fuerais para la nariz pero eso ya al final siempre y ya cuando tengamos el producto ya podemos volver a subir que por lo que sea veis que os ha quedado algo demasiado subido podéis daros con la gorlita y eliminar un poquito el exceso pero vamos a mi yo es que en verano me gusta cargarme un poquito más de colorete no les voy a perdonar y ya pues por último pasaríamos al labial que yo voy a usar este bueno este brillo mate este labial mate de Essence que es el Stay Matte el tono no sabría deciros porque se le ha caído la pegatina me gusta bastante porque dura bastante se queda mate y es un color bastante ponible ya veis que queda un rosita bastante discreto que para usar a diario a mi me parece perfecto bueno y nada más este sería el look terminado os voy a acercar un poquito para que lo podáis ver mejor a ver que no veo si aquí bueno eso es todo ya veis que que es un look bastante aunque a lo mejor al principio el ojo parecía un poquito marcado pero es muy de diario favorece muchísimo al llevar los labios en este tono la verdad es que no es nada que llame especialmente la atención y a mi me gusta bastante recomendaros de todo lo que he usado pues la paleta la Chocolate Bar de Too Faced que ya os dejé hace un par de vídeos la opinión es una paleta que estoy usando muchísimo son colores muy muy ponibles que os vais a utilizar un montón pigmentan son preciosos estoy encantadísima con ellas es una de las mejores inversiones que hice y si encima la pilláis con un 20% de descuento como me pasó a mi ya no va más pues nada chicas espero que os haya sido útil el vídeo como siempre suscribiros al canal si os ha gustado deditos arriba al me gusta al vídeo compartidlo con vuestras amigas y a quien veáis que le puede interesar me podéis seguir por Facebook Twitter e Instagram un besote chao